Música Buenas tardes, en fin, un poco extraño me encuentro aquí entronizado ante todos ustedes y además sin ninguna posibilidad de hacer juegos de magia o algunas piruetas que puedan entretenerles más que esta vaga reflexión que me hago. Cuando me ofrecieron intervenir me dispuse a hacerlo con el título de El oficio de contar. Luego me di cuenta de que naturalmente el título no es que fuera pretencioso, sino que era tan amplio que lo podía uno enfocar por el lado que quisiera y tantos lados tiene este oficio que tiene muchas vertientes y que tiene la posibilidad de cultivar muchas miradas. Bueno, al final quise hacerlo sobre literatura y periodismo que en algunos casos coinciden y hasta puede que lleguen a ser la misma cosa. Periodista es el que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, decía el director de la República, Scalfari. Y añado yo que también lo es el que le cuenta a la gente por qué le pasa lo que le pasa. Decía García Márquez que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Él era también periodista. A mí me parece un poco exagerada la apreciación, pero tiene todo el derecho. Probablemente García Márquez esté entre aquellos a los que nos parece tan lícito la penetración del periodismo en la literatura por medio de sus técnicas más reconocibles, el reportaje por ejemplo, como de la literatura en el periodismo a través de interpretaciones o recreaciones de la realidad que acercan al lector a la realidad más que la transcripción misma de la realidad. Tan periodistas, pues, pueden llegar a ser Truman Capote o Norman Mailer, como el propio García Márquez, viendo crecer, en su caso interminable, el pelo de una muerta. Quizá por eso Hemingway decía que el periodismo nos puede llevar a cualquier parte siempre que lo deje uno a tiempo. La frase está llena de múltiples interpretaciones. Una de ellas puede ser que el periodismo te pone en la pista de vuelo, pero que después el vuelo es cosa tuya. Y quizá, como en muchos otros oficios, el periodista empiece a hacerlo de verdad cuando se olvida de que lo es. A lo mejor todo oficio empieza donde termina, pero la originalidad expresiva sorprende siempre. Y en el periodismo parece que nos preocupe, sobre todo, tener algo que contar y contarlo rápido más que como contarlo. En la sociedad de la ignorancia se confunde con frecuencia literatura con farfolla en lugar de con palabra precisa y se entiende por periodismo la comunicación útil y por literatura el texto prescindible o de lujo. Todo eso aleja al periodismo de su condición de género literario de nuestro tiempo y lo pone al servicio del ruido de la comunicación más que al servicio de la observación de la realidad. Porque quizá eso sí que de verdad establezca fronteras entre periodismo y literatura. El escritor puede confesarse, el periodista es un servidor a través del cual la sociedad se confiesa o se revela. Y en la transmisión de esa realidad es en lo que creo que hay que ser más cautos. No tanto quizá para decir la verdad, de cuya posesión nunca podemos estar seguros, como para aproximarnos a ella honestamente. Y digo honestamente porque en la objetividad no creo, y sí creo en la honestidad con que un periodista ha de tratar de alcanzarla. Y el peligro no está, a mi parecer, en desechar el sueño o la quimera donde hay tanta verdad, pues como dice Holderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un bendigo cuando piensa. Siempre digo que descubrí pronto en la vida que las cosas no son a veces lo que parecen. Y añado, y a veces es mejor no explicarlo. Pero en el caso del periodismo sí, es mejor explicarlo. Al periodismo lo mejora la claridad, la explicación. A la literatura, la ambigüedad. Es mejor explicarlo y no cebarse en la descripción de las sospechas para contribuir a ese ruido mediático que nos impide pensar. Yo no sé si este es o no el mejor oficio del mundo como aventuró García Márquez. De lo que sí estoy seguro es que cuando García Márquez lo dijo pensaba en el oficio de la escritura sin establecer dicotomías entre literatura y periodismo. Y nadie como él para decirlo. Lo que sí sé es que el buen periodismo está lleno de la mejor literatura y que la literatura está llena del mejor periodismo. Por eso, los que nos dedicamos a una cosa y a la otra hemos tenido que escuchar tantas veces esta pregunta. Escritor o periodista, o lo que es lo mismo. ¿A quién quiere usted más, a papá o a mamá? Me repiten la pregunta con insolente frecuencia y uno la recibe con una resignación similar a la que se nos imponía cuando las que preguntaban eran las amigas de nuestras madres. ¿A mamá o a papá? A veces contesta uno, como entonces, que lo mismo a los dos. Que el periodismo me ha dado esto y la literatura lo otro. Pero siempre me viene a la mente aquello que decía no sé quién, un escritor, tal vez, Cela. Decía que en España ya es difícil ser una cosa cuanto más dos. Recuerdo este propósito, algo que me contó Rafael Alberti en sus tiempos del trastévere romano y que luego escribiría en La arboleda perdida. El empeño de García Lorca, se querían mucho y se llamaban primos Lorca y Alberti, el empeño de Lorca en que Alberti fuera pintor y no poeta. No se podía hacer las dos cosas a un tiempo, aunque Lorca, prolífico y polifacético, fuera varias y con verdadera fortuna. El gran novelista argentino Manuel Mujica Láñez también fue periodista y escritor. Y yo mismo, desde el periodismo, le pregunté una vez qué le había dado una cosa a la otra. El autor de Bomarzo me contestó que estaba muy agradecido al periodismo porque le había permitido conocer gentes y paisajes y desentrañarlos. Y que seguramente lo que su condición de escritor había aportado a la prensa era un lenguaje preciso y adecuado. Mujica Láñez era pedante y engreído, aunque tierno y desvalido en la cercanía, pero miraba el oficio periodístico con respeto, no con la displicencia con que se tratan a veces los agentes de la literatura y el periodismo y que atenuada por los intereses que se barajan entre unos y otros es mutua. También los periodistas que no flirtean con la literatura tienen por sospechosos de contaminación literaria del periodismo a los compañeros que navegan en las dos aguas. Pero hay por lo menos dos cosas que se me ocurre a mí, que no soy un comunicólogo, que tienen en común los escritores y los periodistas. Una de ellas contar, como he dicho, y otra hacerla con un material común, la lengua. La urgencia de contar lo que pasa en la calle requiere un lenguaje, no por más llano menos necesitado de precisión, justeza o emoción. Y ese será el modo de la expresión periodística tanto más brillante, cuanto más personal y certero. La necesidad de contar lo que pasa en la mente, en la que a veces se refleja lo que pasa en la calle, pero por la que pasa mucho más que en la calle, con sus obsesiones y sus metáforas, exige otro lenguaje, más hermoso, cuanto más rico e idóneo, que puede llegar a ser el lenguaje artístico de la expresión literaria. Esto que acabo de resumir así, tan a la pata a la llana, no es, sino un modo personal, de tratar de explicarse lo que resuelve el sentido común. No todo el que escribe es creador, ni todo creador literario es periodista. ¿Hasta dónde llegan el uno y el otro? ¿Cuáles son las fronteras? Es un interrogante que no resuelven los manuales ni los códigos gremialistas, sino las exigencias de eficacia de cada uno de los lenguajes que se resuelve brillantemente en casos tan notorios como el de Gabriel García Márquez. Y, como es lógico, tampoco las fronteras quedan muy claras cuando penetra un cierto periodismo en la acción novelística con astucia y oportunidad o cuando nos encontramos con un periodismo literario que vivifica los medios y que enriquece al periódico, al programa de radio o al espacio de televisión. Pero, para que este oficio sea de verdad uno de los mejores, creo que el periodista ha de tratar de eliminar el ruido mediático que tan certeramente denunciaba el filósofo Emilio Lledó. Dijo el profesor Lledó que cada vez es más complicado pensar por nuestra cuenta en esta sociedad de la comunicación convertida a veces paradójicamente en sociedad de la incomunicación. Tal vez por esta dificultad para pensar y para transmitir lo que pensamos rechace a veces el profesor Lledó con ironía que lo presenten como filósofo ante el temor de parecer una especie en desuso. Pero una sociedad sin pensadores que toma por anacronismo la filosofía quizás sea una sociedad preparada para consumirse en su propio limbo, para convertir los instrumentos de progreso en instrumentos de propia aniquilación. Y añadía Lledó que las murallas de las frases hechas y los pensamientos estigmatizados se lo ponen mal al pensamiento. No hay más que echar un repaso al habla actual de los medios, al discurso de los políticos o a la conversación en los bares para llegar a la conclusión de que muchas veces no se piensa lo que se dice. Más de una polémica sobre el discurso público nos ahorraríamos si de verdad quienes lo protagonizan pensaran y expresaran lo que piensan con la palabra precisa y no prestada. Un discurso público las más de las veces interesado en vender y por lo tanto en agradar que diagnostica en su propia naturaleza la banalidad de la sociedad a la que va dirigido y el tipo de individuos que la componen mayoritariamente. la profesora Victoria Cam también ha hablado de la dificultad de pensar en nuestro tiempo para recordarnos que pensamos con el idioma y si lo usamos mal pensamos mal. Solo desde el pensamiento sean cuales sean los niveles de este es capaz un individuo de reaccionar respecto de su propia condición humana y por supuesto en relación con la sociedad de la que forma parte. Pero en una sociedad en la que el ruido sustituye a la palabra y la acumulación de imágenes a la crítica nos encontraremos con frecuencia ante un individuo desarmado. Y no solo eso. A veces nos enfrentamos a un texto los periodistas por ejemplo ante una información de agencia y pocas veces nos detenemos a pensar si lo que nos ha sido dicho de una determinada manera puede ser reescrito de otras muchas. De modo que al transmitir pasivamente lo que leemos o escuchamos incidimos en el aumento de esa bola de la frase hecha que pasa de uno a otro sin ser meditada y promueve al fin una sociedad de loros. En esa sociedad de loros y a la vez de gente sin voz nos encontramos. Muchos poderes políticos, financieros o religiosos son incompatibles con la libertad de informar y con la veracidad y hasta en las democracias más avanzadas se establece por eso una inevitable dificultad de relación entre el poder y los medios y el ánimo de control de los poderosos sobre ellos. Dice Antonio Tabuqui que la verdad de los libros, la verdad de la literatura es la que estorba a la sociedad mediática. porque es, dice, una verdad mucho más compleja, mucho más verdadera que el pan y circo de los políticos. y eso es tan cierto como que el control total que el poder persigue no existe y menos en la era de Internet. Aunque también dice Tabuqui que Internet, por ejemplo, es una red, pero que las redes están hechas de agujeros y el intelectual debe aprovechar esos agujeros. porque la función del intelectual subraya Tabuqui es levantar dudas en la opinión pública, al contrario que el político que debe hacer creer a los votantes que el suyo es el mejor de los mundos posibles. Bien es verdad que un periodista y un intelectual no son siempre lo mismo, aunque a veces sí. En todo caso, ahí está el peligro verdadero para que este oficio de contar deje de ser el mejor del mundo y pueda ser uno de los peores, pero también sabemos del remedio para que lo sea de verdad, no abandonar el taller de la palabra y ser aplicados artesanos de ella, de la palabra y de la imagen. Sin ser salvadores de nada, a los periodistas nos incumbe también otra responsabilidad en medio del negocio de los media, dar voz a los que cada vez la tienen menos. El engañoso territorio de la comunicación tan lleno de voces, tan lleno de ruidos, multiplicaría el silencio de los sin voz si estos no tuvieran la esperanza cierta de que todo individuo y todo colectivo encuentra su voz si se empeña en encontrarla. Gracias y perdonen porque no estoy aquí de algo. Gracias. 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 Gracias.